True Story Tuesday, historias verdaderas forever. Olivia Newton-John nació el 26 de septiembre de 1948. Con una carrera musical de más de 100 millones de álbumes vendidos, la ha llevado a ocupar el puesto 20 de la lista Billboard de las mejores artistas de todos los tiempos. La cima de su carrera la alcanzó en 1978, cuando co-protagonizó el musical Grease junto con John Travolta. En 1980 tuvo su propio programa de televisión llamado Olivia Newton-John Midnight. En 2005 su esposo Patrick McDermott fingió su propia muerte para desaparecer del país. 12 años después reapareció en México junto con una nueva relación. Conociendo a sus artistas favoritos por 92.5 Forever Radio.